¡Oh, esto es divertido! ¡No puedo dejar de hacer estallar cosas! ¡Qué linda! ¡Mira cómo van esas manitas! ¡Es tan rápida! ¿Quién tiene ganas de pasta? Estallar tanto debe haberte dado hambre. ¡Buen provecho! Demasiado ocupada, ¿eh? Quizás necesitas algo más interesante. ¿Esto se ve más apetecible? ¡No, gracias! ¡Qué quisquillosa! ¡La respuesta estuvo aquí todo el tiempo! ¡La tengo! Primero necesitamos agua caliente. Es hora de un pequeño toque de color. ¡Uh! ¡Ahora viene la pasta! ¡Deslícense hacia adentro, muchachos! Una vez que estén suaves, sácalas con unas pinzas. ¡Mira todos estos colores súper divertidos! ¡El almuerzo está listo! Quizá esto sea más de tu gusto. ¿Eh? ¡Son como unos fideos pop-its! ¡De repente me muero de hambre! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Me encanta cuando dices eso! ¡Brum! ¡Bip, bip! ¡Cuidado, mamá! ¿Qué? ¡Ahora no! ¡Mami quiere ver su programa! ¡Brum! ¿Qué acabo de decir, cielo? ¡Ve a jugar por allá! ¡Brum! ¡Bip, bip! ¡Ups! ¡Me gusta este juego! ¡Mamá es chistosa! ¡Cuidado, mamá! ¡Tu cabeza es el camino! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Ven aquí! ¡Lo siento, mamá! ¡No haré ruido! ¡Muy tarde! Pegaré un poco de cinta en el suelo. Un poco más bastará. ¡Listo! ¿Ya puedo salir? ¡Aún no! ¡Mami está trabajando! Usaré este marcador para agregar detalles. Debería haber pensado esto antes. ¡Terminé! Cariño, acércate. ¡Mami tiene una sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Una carretera! ¡Mis autos pueden usarla! ¡Gracias, mamá! ¡Quiero probarla! ¡Brum! 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 ¡Es adorable! ¡Ahora puedo ver la televisión en paz! ¡Esto es lo mejor! ¡Es un dibujo muy bonito! ¡Necesito más verde! ¡Oh! ¡Mira a mi pequeña artista! ¡Hola, mami! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Por favor, no seas el hámster! ¡Oh, tus crayones! ¡No! ¡Cómo se supone que voy a dibujar! ¡Está bien! ¡Mami pensará en algo! ¡Espero! ¡¿Por qué me pasa esto?! ¡Esto es un desastre! ¡Mmm! ¡Este molde podría ser útil! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Colocaré los crayones rotos en el molde! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es como hornear un pastel! ¡Esto es como hornear un pastel! ¡Esos son todos! ¡Esos son los crayones! ¡Esos son los crayones! ¡Esos son los crayones! ¡Eran mis crayones favoritos! ¡Está bien, cariño! ¡Mira lo que tiene mami! ¡Son crayones! ¡Oh! ¡Son números! ¿Cuál debo usar primero? ¡Mira, mamá! ¡Tiene diferentes colores! ¡Me alegra que te gusten! ¡Los amo! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Ah! ¡Necesito vacaciones! ¡¿Por qué?! ¡Veamos a mami! ¡Hola! ¿Te fue bien en la escuela? ¡Tus zapatos en el pie equivocado! ¡Hola, mami! ¡Hola, cariño! ¡La escuela fue aburrida, mami! ¡También lo fue el trabajo! ¿Qué hay para cenar? ¡Vaya! ¡Bueno, llegaron! ¡Zapatos fuera y a jugar! ¡Yupi! ¡Vaya a dibujar! Debo hacer algo y sé exactamente qué. Saca las plantillas de los zapatos. Imprime una caricatura en papel circular y córtalo al medio. Pon pega al otro lado del papel. Luego pega al lado izquierdo a la plantilla izquierda. Haz lo mismo con la derecha. Pon las plantillas en los zapatos correctos y ahora sabrás qué lado es cuál. ¿Por qué no juegas afuera? ¡Sí! ¡Mami! Hay un conejito en mi zapato, pero se ve extraño. ¡Mejor! ¡Guau! ¡Es tan fácil! ¡Lo hiciste, cariño! ¡Bien hecho! ¡Algo no está bien! Espera, puedo hacerlo. Mis zapatos me están mirando. Mmm, sí. Quizá podría... Es complicado. ¡Ya veo! Si pongo este por allí... ¡Fácil! Eso estuvo cerca. Casi parezco tonto. ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Hasta pronto, mami! Amo tener una familia tan encantadora. Tonta, pero encantadora. Brum. ¡Pip, pip! ¡Cuidado, mamá! ¿Qué? ¡Ahora no! ¡Mami quiere ver su programa! ¡Brum! ¿Qué acabo de decir, cielo? ¡Ve a jugar por allá! ¡Brum! ¡Bip, pip! ¡Oh! ¡Ups! ¡Me gusta este juego! ¡Mamá es chistosa! ¡Cuidado, mamá! ¡Tu cabeza es el camino! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Ven aquí! ¡Lo siento, mamá! ¡No haré ruido! ¡Muy tarde! Pegaré un poco de cinta en el suelo. Un poco más bastará. ¡Listo! ¿Ya puedo salir? ¡Aún no! ¡Mami está trabajando! Usaré este marcador para agregar detalles. Debería haber pensado esto antes. ¡Terminé! ¡Cariño, acércate! ¡Mami tiene una sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Una carretera! ¡Mis autos pueden usarla! ¡Gracias, mamá! ¡Quiero probarla! ¡Vroom! 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 ¡Es adorable! ¡Ahora puedo ver la televisión en paz! ¿Estás emocionada? ¡Has estado esperando esto durante semanas! ¡Espero que veamos algunos tiburones! ¡Vamos! ¡Espero que te hayas distraído! ¿Estás cerrado? ¿Cómo no me enteré de eso? ¡Vendremos otro día, cariño! ¡Oh! ¡A veces las cosas simplemente no son justas! ¡Pero así es la vida, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¡Déjame ver eso! Si pongo estas cosas aquí, se convierten en algo muy interesante. ¡Guau! ¡Es nuestro propio pulpo casero! ¡Lo adoro! ¡Está nadando bajo el agua, ¿ves? ¡La imaginación es algo poderoso! ¡Y las mamás también! ¡Mamá no debe escucharme! ¡Fiu! ¡Lo logré! ¡Cómo me veo! ¡Increíble! ¡Mi cabello se ve muy bien! ¡Uf! ¡Debo deshacerme de esto antes de que mamá los vea! ¡No quiero que arruinen mi cabello! ¡Listo! ¡Hora de irme! ¡No tan rápido! ¡Vuelve aquí! ¿A dónde crees que vas vestida así? ¡Hace frío afuera! ¡Necesitas un gorro! ¡Eh! ¡Mamá! ¡No hay gorros! Así que supongo que ya me voy. ¡Mmm! Hubiera jurado que los había dejado aquí. ¡No importa! ¡Hora de improvisar! ¡Sólo necesito estas tijeras! ¡Cortaré la manga de esta sudadera! ¡La doblaré y haré un nudo! ¡Mmm! ¡Esto entrena los bíceps! ¡Listo! ¡Un bonito gorro! ¡Quédate quieta! ¡Mamá te lo pondrá! ¡Oh! ¡Te ves adorable! ¡Parezco un gnomo! ¡No hay nada que agradecer que tengas un gran día! ¡Esto está vergonzoso! ¡Amo colorear! ¡Mamá! ¡Dibujé un auto! ¡Quiero más papel! ¡Oh! ¡Claro cielo! ¡Aquí tienes! ¡Voy a dibujar un sol púrpura! ¡Más papel, mamá! ¡Eres tan creativo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las hojas! ¡Lo siento, cariño! ¡No hay más papel! ¡Oh, cielos! ¡No llores! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! ¡Tomaré un cartón! ¡Y haré un dibujo! ¡Debió heredar su talento de mí! ¡Muy bien! ¡Dibujos listos! ¡A laminar con cinta adhesiva! ¡Listo! ¡Falta doblarlo! ¡Oye, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¿Pintarías la tortuga? ¿Lo ves? ¡Así! ¡Puedes colorear las veces que quieras! ¡Increíble, ¿no? ¡Genial! ¡Dámelo, dámelo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Pintaré! ¡Mmm! ¡Llevaré uno de esos! ¡Buena elección! ¡Ahí tienes! ¡Toma, Betty! ¡Vamos, cariño! ¡Delicioso! Espera, cariño. Necesito responder esto. ¿Hola? ¡Hola! ¡Qué bueno saber de ti! ¡Mami! ¡No lo hizo! ¡No te creo! Ok, Betty. ¡Mi paleta! Mejor la recojo. ¡Sabe sucia! ¿A dónde se fue mi globo? ¡No! ¡Vuelve! ¡Lo siento, globo! ¿Por qué me pasa esto? Betty, ¿qué pasa? Te devolveré la llamada. Está bien, cariño. Mami lo arreglará. ¡Es una emergencia! Un placer hacer negocios. Debería haberme quedado en la universidad. Necesito evitar que esto vuelva a suceder. Envolveré la cinta alrededor de la paleta. Debería funcionar. Aquí tienes, Betty. ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Mira! ¡Mi globo no se aleja flotando! ¡Ah! ¡Eso es lindo, cariño! ¡Estoy tan feliz! ¡Mami! ¡Mami lo arreglará! ¡Vaya! ¡Eso fue raro! ¡Qué hermoso día, eh! Y tengo mi lista de recados. Un 10 para mí. Y no es tan malo. Creo que el papel fue un error. ¡Mis naranjas! ¡Vuelve aquí! ¡Despacio! ¡Ah! Por fin, es el último de ellos. Estos brazos son útiles. ¿Por qué no hacer un par extra? Mete la capucha encima de todo. Y ata los brazos juntos. Muy práctico, ¿verdad? Estos comestibles no saldrán. ¡Genial! Y pensar que llevaba una bolsa. ¿Ah? ¡Uf! ¡Sé lo que siente! ¡Guau! ¡Miren eso! Cuando crezca, quiero jugar al baloncesto. ¿Qué es todo ese ruido? ¡La abuela intenta dormir! ¡Miren este cuarto! ¡Qué desorden! ¡Estoy mirando la televisión! ¡Increíble! ¡Los jóvenes de hoy! ¡De acuerdo! ¡Yo ordenaré! ¡Espera a que le cuente a tu madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mi espalda! ¡Sé buena y ayuda a la abuela! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¡Ya sé qué hacer para que ordene! ¡Pegaré este aro de baloncesto en la pared! ¡Sobre su caja de juguetes! ¡Mira esto! ¿No quieres, como dicen los jóvenes, hacer unas anotaciones? ¡Genial! ¡Inténtalo! ¡Entró! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Y la abuela no tiene que ordenar! ¡Oh! 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 ¡Siu! ¡Salud! ¡Ujo! ¡Dulces! ¡Me los gané! ¡Algo no anda bien! ¡Y siéntate! ¡Ya no están! ¡Esto es genial! ¡Mira, abuela! ¡No! ¡Mis dientes! ¡Creo que eso es todo! ¡De nada, abuela! ¡Una siesta más hasta el teatro! ¡Es tan emocionante! ¡No puedo esperar! ¡Qué terrible sueño! ¡Me siento horrible! ¡Achú! ¡Todo duele! ¡Oh! ¡La dormilona! ¡Oh! ¡No me siento bien! ¡Oh, cariño! ¡Déjame ver! ¡Tienes fiebre! ¡Pon esto en tu cabeza! ¡Este jarabe para la tos te ayudará! ¡Abre! ¡Necesitas descansar! ¡Pero el teatro! ¡No me lo puedo perder! ¡He estado esperando mucho! ¡Oh, lo siento, cariño! ¡Estás enferma! ¡Vaya! ¡Espera un momento! ¡Creo que sé cómo animarte! Toma una caja de cereal y recorta un cuadrado. Gira la caja horizontalmente y coloca tiras de papel adhesivo sobre ella. Repite esto con un color diferente. Terna los colores hasta cubrir la caja. Luego usa unas tijeras para cortar el papel que está sobre el agujero. Luego toma dos hojas de papel de seda y dóblalas. Pega el papel de seda en el interior de la caja. Haz dos cortes en la parte superior de la caja e inserta un palito de paleta en ellos. Dibuja personajes en una cartulina y pégalos en los palitos. ¿Estás lista para el espectáculo? ¡Wow! ¡Es genial! Pensé que el teatro podría venir a ti. ¿Qué te pareció la actuación? ¡Wow! ¡Otra! ¡Otra! ¡Chu! ¡Oh! Bueno, eso fue repugnante. Espero que no sea contagioso. Podemos estar en formas juntas. Estupendo. ¿Listo? Tengo la maleta. Vamos a empacar. Sí que me llevaré esto. El color me queda bien. Me encanta esto. Olvidé este vestido. ¡Uh! Debo llevarme este. Madison, ¿qué te parece? ¿Qué haces? No puedes llevarte eso. No es justo. Yo lo compré primero. ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡Es mío! Ah, digo... ¡Uh! ¡Es bonito! Sí que empacaré esto. ¡Es precioso! ¡Nene! Tengo esto. Tú también vendrás. Es un montón de ropa. ¿Cabrá en la maleta? ¡Veámoslo! ¡Vamos, Naomi! ¡Tú puedes! ¡Lo haces muy bien! ¿Casi? Sí que... No, no funcionará. Te ayudaré. Empuja más fuerte. Tal vez si lo hago... No está funcionando. ¿Qué les pasa a las dos? Mucha ropa. Puedo arreglarlo. Aplana una prenda. Y otra en dirección opuesta. Sigue construyendo capas. Y las botanas. Dobla desde arriba. Sigue hasta que tengas un bulto ordenado. Así. Luego a tu maleta. Cierra fácil. Cierra el zipper y lista para salir. Gracias, Annie. No hay problema. Ah, esperaba esto. Un tiempo a solas. Amo estos videos. ¡Guau! ¡Qué estilo! Siempre quise aprender karate. Mis manos son armas. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Au! Eso dolió. Mi carrera ninja se acabó. Fui muy tonto. Hola, papá. ¿Qué tal? ¡Atrápala! Lo siento, cariño. No puedo. ¡Oh, papá! Se ve mal. Espera. ¡Ya sé! Dibujan mi yeso. Me animaría. ¡Bien! Hice bien que dibujar. Hago un círculo. Luego cejas y ojos. Lo amarás, papá. Una lengua. Ahora a pintar. Azul para los ojos. Casi termino. ¿Qué piensas? Es muy bueno. Gran trabajo. Soy talentosa. Ciertamente. ¡Guau! ¡Cuánto duele! Esperaba esto. Un tiempo a solas. Amo estos videos. ¡Guau! ¡Qué estilo! Siempre quise aprender karate. Mis manos son armas. ¡Guau! ¡Au! Eso dolió. Mi carrera ninja se acabó. Fui muy tonto. ¡Hola, papá! ¿Qué tal? ¡Atrápala! Lo siento, cariño. No puedo. ¡Uh, papá! ¡Se ve mal! Espera. ¡Ya sé! Dibujan mi yeso. Me animaría. ¡Bien! Hice bien que dibujar. Hago un círculo. Luego cejas y ojos. Lo amarás, papá. Una lengua. Ahora, a pintar. Azul para los ojos. Casi termino. ¿Qué piensas? Es muy bueno. Gran trabajo. Soy talentosa. Ciertamente. ¡Guau! ¡Cuánto duele! Aquí tienes. Te he preparado un bocadillo rico y saludable. No, no quiero eso. ¡Qué asco! Quiero una hamburguesa. Oh, bueno. No puedes comer eso. Tendrás que comer esto. Aquí tienes. Dale una oportunidad. Sé que te gustará. Dije que no. Quiero una hamburguesa. Bueno, eso ya lo veremos. Mira, aquí tiene la manzana. Aquí está. Abre de par en par y dale un mordisco. Vamos, cariño. Te encantan las manzanas. Son tus favoritas. Bien. Bueno, ¿qué tal esta deliciosa barra de chocolate? Aquí viene. ¡Guau! Me encantan las barras de chocolate. ¡Hurra! La quiero. Cada vez está más cerca. No, dije que nada de manzanas. Oh, bien. Intentemos esto. Mira a quién tengo, Annie. Así es. El señor Biarriton vino a visitarte. Aquí tienes. Ahora dale un fuerte abrazo. Perfecto. Está distraída. Voy a darle esto sin que lo note. ¿Ah? No, no quiero eso. Nada de manzanas. Oh, realmente está poniendo a prueba mi paciencia con esto. Tiene que haber algo que pueda hacer. Mmm. Ella dijo que quiere una hamburguesa. Lo tengo. De ninguna manera va a ser más astuta que yo esta vez. Es hora de empezar a hacerle una hamburguesa de frutas. La manzana será el pan, el kiwi y la lechuga. Una rodaja de durazno para la carne y fresas y plátanos para los condimentos. Incluso puedo hacer papas fritas con manzana. Cariño, te hice una hamburguesa tal como querías. ¡Guau! Una hamburguesa solo para mí. Y patatas fritas también. Las papas fritas son mi comida favorita. ¡Hurra! Es hora de la hamburguesa. Deliciosa. Es la mejor hamburguesa de todas. Esa es mi niña. ¡Crema de chocolate! Buen día. ¿Dormiste bien? Por favor, dime que eso es chocolate. Es tan sabroso. ¡Nom, nom, nom! Le falta más. ¡Listo! ¡Asco! ¿Quién te enseñó modales? Oh, espera. Fui yo. Bueno, será mejor que ordene. Hay algo más ahí. ¿Una banana? ¡Uf! Al menos come fruta. Veamos qué más hay. ¿Refresco? ¿Cómo es posible? Ok, jovencito. Tenemos que hacer algo ya. Lentes fuera. Mamá, me bañé la semana pasada. Sin excusas. Te lavaré. Mami, quiero refresco. No agua. Esto sabe feo. Deja de quejarte. Este dispensador me da una idea. Vamos a secarte. ¡A comer! ¡Alto! Harás otro lío. Prueba esto. Chocolate a presión. ¡Guau! Ahí tienes. Chocolate sin ensuciar. Untaremos esto. ¡Dame, dame, dame! ¡Rico, rico! ¡Más! Justo como me gusta. Come, cariño. Hola, princesa. Es tan bonita. La guardaré para después. Tengo hambre. ¡Papá! ¡Quiero comer algo! Oh, claro. Aquí tienes. Muy bien. Ya no quiero esto. Estaba delicioso. ¡Oh, cierto! Mi paleta. Está sucia. Mi paleta se arruinó. Oh, cielos. Descuida. Toma otra. Tengo una idea genial. Entra a la perfección. Mira. Aquí tienes otra paleta. Pues toma esta. La guardaré para después. Jugaré con mi pelota. Leer es divertido. ¡Oh, qué sueño! Una, dos, tres. Ya sé. Dibujemos algo. Toma una carpeta de plástico. Y hagamos animales. Primero, una oveja. ¡Oh, qué linda! Sigue un pollito. Con plumas amarillas. Se ve bien. Ahora el cielo. Y algo de pasto verde. Bonita granja. Pon cartulina negra encima de la carpeta. Dibuja una linterna y su luz. Métela en la carpeta. La granja se ilumina. ¡Es una idea brillante! ¡Guau, mamá! ¡Oh! ¡Qué gran sueño! ¡Oro! Es un dibujo muy bonito. Necesito más verde. ¡Oh, mira a mi pequeña artista! ¡Hola, mami! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Por favor, no seas el hámster! ¡Oh, tus crayones! ¡No! ¿Cómo se supone que voy a dibujar? Está bien. Mami pensará en algo. Espero. ¿Por qué me pasa esto? ¡Esto es un desastre! ¡Mmm! Este molde podría ser útil. Vale la pena intentarlo. Colocaré los crayones rotos en el molde. Y llenaré los números. ¡Esos son todos! Ahora, poner el molde en el horno. Esto debería derretir la cera. Esto es como hornear un pastel. Espero que funcione. Hora de sacar el molde del horno. Cuidado, está caliente. Los dejaré enfriar y luego los desmoldaré. Esto parece divertido. Los colocaré en este plano. Espero que a Sherry le gusten. ¡Eran mis crayones favoritos! Está bien, cariño. Mira lo que tiene mami. ¿Son crayones? ¡Oh! Son números. ¿Cuál debo usar primero? ¡Mira, mamá! Tiene diferentes colores. Me alegra que te gusten. ¡Los amo! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Oh! Necesito vacaciones. ¿Por qué? Oye, ¿quieres un pequeño refrigerio? Bueno, todavía no. Mejor mantén tus ojos en él. ¿Sabes dónde está? ¡Adivina! ¿Un poco de ayuda por aquí, por favor? ¡Despacio! ¡Mamá no debe escucharme! ¡Lo logré! ¡Cómo me veo! ¡Increíble! ¡Mi cabello se ve muy bien! ¡Uh! Debo deshacerme de esto antes de que mamá los vea. No quiero que arruinen mi cabello. ¡No quiero que arruinen mi cabello! ¡Listo! ¡Hora de irme! ¡No tan rápido! ¡Vuelve aquí! ¿A dónde crees que vas vestida así? ¡Hace frío afuera! ¡Necesitas un gorro! ¡Eh! ¡Mamá! ¡No hay gorros! ¡Así que supongo que ya me voy! ¡Mmm! Hubiera jurado que los había dejado aquí. ¡No importa! ¡Hora de improvisar! ¡Solo necesito estas tijeras! ¡Cortaré la manga de esta sudadera! ¡La doblaré y haré un nudo! ¡Mmm! ¡Esto entrena los bíceps! ¡Listo! ¡Un bonito gorro! ¡Quédate quieta! ¡Mamá te lo pondrá! ¡Oh! ¡Te ves adorable! ¡Parezco un gnomo! ¡No hay nada que agradecer que tengas un gran día! ¡Esto está vergonzoso! ¡Esto es divertido, papi! ¡Mira! ¿Viste lo que hizo? ¡Qué tonto! Cariño, dale helado a papá. Te lo comes todo. Ok, pero una cuchara. ¡Gracias! ¡Ya vuelvo, papi! ¡Oye! ¡Esto es bueno! Ok, a la película. Quizá... No puedo. Dije que solo uno. Otro bocado no hará daño. Esta película es buena. Una cucharada más. Eso es todo. ¡Mmm! Es la noche perfecta. ¿Ah? ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¿Qué haré? Fue el perro. Espera. No tenemos un perro. Pensé que Fluffy podría ver la película. Dame mi helado, papá. ¿Te lo comiste todo? Fue. El helado era tan sabroso. Es todo. Me voy de aquí. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Cariño, ¿qué le diré a tu mamá? ¡No! Un reemplazo. Sí, rápido. Mmm, jugo de zanahoria. ¡Soy un genio! Vierte jugo en un vaso. Pon papel de aluminio arriba. Presiona el papel y pon un palito de helado a través de él. Al congelador y luego esperar. Justo a tiempo. ¡Hola, papi! ¡Oh, paletas heladas! Lo hice para ti. ¿Para mí? ¡Wow, delicioso! ¡Mmm! Me alegra que te guste. ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Ah, todo listo! ¿Me cepillas el cabello? Entonces, ¿qué empacaste para el almuerzo? ¿Una hamburguesa? ¡Guacala! Estas manzanas están muriendo, mamá. ¡Tonta caja de plástico! ¡Espera un minuto! Estas bandas elásticas pueden hacer más que sujetar el cabello. No más manzanas podridas para nosotras. ¡Mira, ya aprende! Primero viene el rebanado. ¿Ves? Allí están. Pero aún no he terminado. La banda de goma va alrededor. ¡Sí! Hice a esta chica mala yo misma. Betty, cariño. Te traje rebanadas de manzanas nuevas. Ahora vamos a hacer ese picnic. ¡Sí! ¡Elegimos un gran lugar! Estoy lista para algunas manzanas, mamá. Espero que te gusten súper frescas. Ahora el momento de la verdad. ¿Son lo suficientemente frescas para ti? ¡Guau! ¿Acabas de cortarlas? ¡Nadie corta esto como tú, mamá! ¡No discutiré eso! ¡Hola, princesa! ¡Es tan bonita! ¡La guardaré para después! ¡Tengo hambre! ¡Papá! ¡Quiero comer algo! ¡Oh, claro! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Ya no quiero esto! ¡Estaba delicioso! ¡Oh, cierto! ¡Mi paleta! ¡Está sucia! ¡Mi paleta se arruinó! ¡Oh, cielos! ¡Descuida! ¡Toma otra! ¡Tengo una idea genial! ¡Entra a la perfección! ¡Mira! ¡Aquí tienes otra paleta! ¡Pues toma esta! ¡La guardaré para después! ¡Jugaré con mi pelota! ¡Me encanta hornear! ¡Hay algo meditativo en eso! ¡Ah! ¡Me pregunto si! ¡Oh! ¡Reconozco esas manitas! ¡Piensa que es tan astuta, eh! ¡Es suficiente dulce! ¡Oh, caray! ¡Es por su propio bien! ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Por qué me odias? ¿Sabes lo que significa esa alarma? ¡Es hora de las vitaminas! ¡Mucho mejor que los dulces azucarados! ¡Ahora extiende tu mano, querida! ¡Oh! ¡Tú tómalas! ¡Ya sé! ¿Quieres esa piruleta? ¡Pero tienes que tomar esto primero! ¡Uah! Estaba segura de que funcionaría, pero tengo una idea aún mejor! ¡Esto debería ser interesante! Los dulces como osos son bastante maleables y pueden pegar cualquier cosa en ellos. Una hendidura o dos es todo lo que se necesita. ¡Y listo! ¿Puedes comer uno más? ¡Cómetelo todo! Es un poco más crujiente de lo habitual. ¡Funcionó! Soy una madre brillante, ¿o qué? ¡Guau! ¡Miren eso! Cuando crezca, quiero jugar al baloncesto. ¿Qué es todo ese ruido? La abuela intenta dormir. ¡Miren este cuarto! ¡Qué desorden! Estoy mirando la televisión. Increíble, los jóvenes de hoy. De acuerdo, yo ordenaré. Espera a que le cuente a tu madre. ¡Oh, no! ¡Mi espalda! Sé buena y ayuda a la abuela. ¡Esperen! ¿Qué es esto? Ya sé qué hacer para que ordene. Pegaré este aro de baloncesto en la pared. Sobre su caja de juguetes. ¡Mira esto! ¿No quieres, como dicen los jóvenes, hacer unas anotaciones? ¡Genial! ¡Inténtalo! ¡Entró! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Y la abuela no tiene que ordenar! ¡Ah! 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 ¡Siu! ¡Salud! ¡Ujo! ¡Dulces! ¡Me los gané! ¡Algo no anda bien! ¡Y sientes! ¡Ya no están! ¡Esto es genial! ¡Mira, abuela! ¡No! ¡Mis dientes! Creo que eso es todo. ¡De nada, abuela! ¡No! ¡Me encanta hornear! ¡Hay algo meditativo en eso! ¡Ah! ¡Me pregunto si! ¡Oh! ¡Reconozco esas manitas! ¡Piensa que es tan astuta, eh! ¡Es suficiente dulce! ¡Oh, caray! ¡Es por su propio bien! ¡Qué está pasando aquí arriba! ¿Por qué me odias? ¡Piensa que es tan astuta, eh! ¡No! 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 esa piruleta pero tienes que tomar esto primero estaba segura de que funcionaría pero tengo una idea aún mejor esto debería ser interesante los dulces gomosos son bastante maleables y pueden pegar cualquier cosa en ellos una hendidura o dos es todo lo que se necesita y listo puedes comer uno más cómetelo todo es un poco más crujiente de lo habitual funcionó soy una madre brillante ok no quiero arrugas debe lucir perfecto alguien me llama hola qué tal va todo de verdad no me lo creo no lo hizo o si me preparo estaré allí pronto hora de irse siento frío pero oye me veo bien me encanta esta canción vamos de fiesta se ven bien chicas qué es un nuevo estilo madison mira esto wow no es un buen look le decimos oye qué pasó con la música tienes un problema qué es esto es vergonzoso debo cambiarme espera tengo una idea me llevo el mantel parece un buen lugar primero yo quito mi cinta luego entro en ella la pondré en mi cintura tomo la cubierta de la mesa y hago pliegues que estén apretados se ve bien dentro de la cinta tiro de él por mi cintura voy a cubrir todo se ve bien y combina con todo voy con las chicas voy con las chicas ya he vuelto wow adoro tu falda esta cosa vieja pequeña hora de ir a clases toma tu mochila gracias papá necesito zapatos qué tonto no hay problema ya te los traigo aquí vamos me haces cosquillas muy bien no te muevas eres gracioso papi me dejarás hacerlo lo siento listo ve a la escuela de acuerdo muy bien adiós papi adiós eso fue duro descansaré los ojos un segundo despierta papá tengo hambre claro espera aquí aquí tienes cielo eso es todo no por fin puedo relajarme y ahora qué no es justo papá qué sucede está lloviendo voy a mojarme no te preocupes usa este paraguas gracias a dios por favor no más problemas oh wow vaya tormenta no volveré a salir no volveré a salir oh no mi paraguas está roto no 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 pasa nada cariño pero tan cerca solo quiero un minuto para mí pensaba jugar al golf esperen esta cortina eso me da una gran idea doble una cortina de ducha para formar un triángulo corta la punta del triángulo apoya una pieza sobre otra usa papel resistente al calor y una alisadora para pegar el material asegúrate de que no queden agujeros guau papá este poncho es precioso se ve genial ahora puedo salir si soy un genio jaja increíble sigo seca oh salió el sol pero yo quiero usar mi poncho brum 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 si a ver tengo suficientes juguetes empacados oh no no puedo olvidar su sombrero y mi libro también y toallitas por si se ensucia ya está lleno vamos entra allí sé que puedes entrar excelente ahora que con que está jugando oye mami eso es mío vale déjame sacar ese juguete del contenedor y ahora que está vacío puedo rellenarlo con algunas toallitas es un recipiente pequeño pero las toallitas se pueden doblar aquí vamos eso debería ser suficiente y ahora ocupa mucho menos espacio oye mamá mira lo que puedo hacer tengo cara de fritura si eso es muy inteligente buen trabajo sin embargo espera un segundo déjame tomar mis toallitas esta es una de las cosas más inteligentes que he hecho en mucho tiempo aquí vamos mami solo quiere limpiarte un poco la cara listo bonito y limpio ah que linda tarde oh mi ah cariño mira patos mamá que hiciste me hiciste derramar la soda oh mi bueno no te preocupes por eso puedo arreglarlo ves todavía tengo mis toallitas aquí vamos lo limpie todo tu camisa está bonita y limpia de nuevo porque no comes esta manzana en lugar de la soda wow oh br 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 cuidado estoy pasando ruam el camión te chocó ruam cariño que estás haciendo por allá cariño o cariño mami te hizo una pregunta oh mi tus manos están llenas de tierra que bueno que tengo estas toallitas de nuevo déjame limpiarte las manos vas a necesitar un poco de esfuerzo aquí vamos ahora tienes las manos limpias hurra gracias mamá eres la mejor te amo platos eres tan tierno hola veamos como te sientes día no vamos abre bien esa boca atrás no quiero de acuerdo quieres ver un troco de magia wow ajá caíste nunca falla me engañó así es jaja muy bien debo escuchar tu pecho eso no me gusta puedes parar esto es divertido mmm tu osito está bien fallo tendrá que ser más rápido bien no te muevas eso es perfecto que suena bien no dame eso 10 años de escuela de medicina y esta es mi vida esperen eso me da una idea pegaré la mariposa a mi estetoscopio ahora ya no da miedo oye mira la mariposa wow que bonita creo que va a aterrizar sobre ti todo en orden no puedo moverme la tengo oh mis oídos ops espero que esto te ayude no no estoy bien oh creo que necesito un médico muy bien veamos tu nueva sala de juegos bonita cierto wow hay muchas cosas tantos lugares peligrosos no no te muevas cariño no te muevas papi tiene que trabajar mejoremos este cuarto a cubrir las esquinas puntiagudas la cinta hace milagros muy bien creo que ya es seguro no fue nada fácil muy bien cariño lista para jugar no te muevas no te muevas estuvo cerca me falta un lugar pondré cinta en el suelo y ahora apoyo la alfombra encima listo eso la dejaré jugará en su lugar muy bien muy bien diviértete diviértete si a jugar chicos pasen vamos rápido es mi papá a fotografiarlo que leo mi periódico cariño por favor no sirve no sirve un filtro con este perforador voy a hacer agujeros en todo el papel ahora sí ok intentemos de nuevo tomas esto solo enciende una linterna y yuju papá sí mucho mejor oye tú ven aquí no estoy contento prueba esto pon papel de color en la luz del teléfono pégala y listo para una selfie wow sonríe es genial así se toman selfies wow wow qué lugar tiene que haber objetos de valor qué es esto jaja el crimen perfecto ay no corre qué pasa aquí abajo calma yo te cubro papá voy a apagar la alarma un robo las joyas siguen aquí y el oro qué suerte no se fueron papá la ropa de mis muñecas se las llevo cariño lo siento usa un pañuelo hmm lo tengo para un cambio corta parte de un globo dobla y corta un trozo del costado abre el globo un nuevo atuendo ayudémosla corta corta la base de otro globo qué lindos leggings pongamos color con un globo grande corta ambas partes va las piernas de la muñeca una gran falda como una modelo tengo un nuevo guardarropa guau papi se ven increíbles están a la moda hola amo tu vestido te ves tan bonita no sé qué más hacer solo prueba un poco cariño no no quiero es asqueroso oh ya sé te daré este juguete mmm no bien qué pasa con todos estos pop eats ya tengo uno ves no quiero lo intenté qué tal este maletín lleno de dinero piensa en todos los dulces que podrías comprar oh cuánto dinero no no puedes comprarme eres difícil no lo quiero wow mi hermosa cocina eso fue divertido quiero jugar con mi sirena una sirena mmm eso me da una idea para que la hora de la comida sea divertida todo lo que necesites es una cuchara y un poco de arcilla aplana la arcilla y luego envuélvela alrededor del mango de la cuchara y dóblala luego da forma al fondo de la arcilla como una cola de pez luego usa una herramienta de esculpir para agregar algunos detalles a la cola marca suavemente la arcilla con la herramienta luce bien ahora agreguemos escamas de pescado comienza en la parte superior y trabaja hacia abajo por el mango recuerda no profundizar demasiado una vez que hayas hecho eso coloca la cuchara en una bandeja para hornear y métela en el horno retira del horno y deja enfriar finalmente pinta la arcilla de plateado espero que esto funcione wow una cuchara de sirena es mágica mmm buena niña hola cariño papá hola cariño aquí está tu desayuno no voy a comer esto no otra vez de tal palo tal astilla no no lo comeré perdido ah que sueño una dos tres ya sé dibujemos algo toma una carpeta de plástico y hagamos animales primero una oveja oh que linda sigue un pollito con plumas amarillas se ve bien ahora el cielo y algo de pasto verde bonita granja pon cartulina negra encima de la carpeta dibujo una linterna y su luz métela en la carpeta la granja se ilumina es una idea brillante wow mamá wow wow que gran sueño lily es tan bonita un día nos casaremos pero antes un bocadillo mmm oh ahí estás hola mamá que tal jared jared mira tus dientes tengo tu cepillo aquí limpiate vamos no que hago ya sé echaré un vistazo en línea mira es lily y limpia sus dientes wow yo también quiero limpiarlos si lily hace eso si lily hace eso oh menta tengo que bailar es genial duele mucho mamá mamá ayuda que sucede oh cielos estas bien mi pobre bebe que sucedio no me toques mamá arreglará todo un momento creo que tengo una idea me prestas tu teléfono ah pop it es tan adictivo eh mamá aún estoy sangrando oye qué oh lo siento ya regreso wow acaso no le importo mamá estás ahí cómo está mi niña especial mira lo que te tengo esto es para tus codos tus rodillas y no podemos olvidar tu cabeza wow gracias mamá ahora puedo caerme de mi skateboard y no me pasará nada te ves fantástica y protegida puedo salir a jugar claro diviértete mi mamá es la mejor weee